Shalom. Hay un versículo en el libro de Mishle, los proverbios, en el capítulo 25, que dice Encarece tu pie de casa de tu prójimo, no sea que se harte de ti y te odie. Encarecer significa que sea algo caro, algo muy especial, que no ocurre cada día. Tiene que ser una ocasión fuera de lo normal cuando llegas a casa de tu prójimo, porque cuando se convierte en trivial ya no es lo mismo. En el Midrash intentan aplicar esto a las visitas que hacemos en el templo o a la entrada del sumo sacerdote al Kodesh Kodashim, el Santa Santorum del templo, una sola vez al año, con gran temblor, no como hicieron los hijos de Aarón, que lo convirtieron en algo trivial. El templo no es tu casa particular. Quien se lo toma a la ligera puede llegar a cometer graves errores, como hicieron los dos hijos de Aarón, de los que todos sufrimos luego las consecuencias. Así le ordena el creador a Moshe que le diga a su hermano, el sumo sacerdote, que no venga en todo momento al santuario, puesto que en la nube se muestra el creador sobre el propiciatorio. No es un lugar cualquiera, es el lugar en que se muestra la presencia divina y debe saber comportarse en consecuencia. La llegada al templo, al templo de Jerusalén y también al templo, a la sinagoga, debe ir acompañada siempre por grandes preparaciones, muchas restricciones que nos ayudan a elevarnos al nivel adecuado, a tomar en conciencia lo que estamos haciendo. Shalom, shalom.